¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Definitivamente la línea de 5 fue lo que vino a cambiar el resultado del día de hoy. ¿Qué otra cosa se hizo diferente al partido de Morelia? No, no vamos con la línea de 5. Normalmente vamos 4-4-2 y hay ocasiones de repente, no te voy a negar, que con Navita que de repente nos ataca mucho por ese costado, él me ayuda a hacer de repente esa línea de 5. Pero hoy tratamos un poco de mantener ese 4-4-2 o 4-4-1-1 que manejamos. Y yo creo que lo fundamental fue el orden y la gana que tuvieron mis jugadores. Fue un partido por ahí redondo, entre comillas, porque nos hacen golesa, pero al final fueron también fuera de lugar, no sé, la mano, no te puedes decir si fue fuera de lugar. Gracias. Nacho, gracias a la atención. Entonces, falta todavía mucho camino por recorrer e intentaremos que este equipo sea competitivo y logramos hacer un buen torneo. Adelante, es de la noche. Ah, gracias. Miguel Hernández de la división. Bueno, pues el equipo se desarrolló, se sobrepone al resultado anterior con Morelia y encuentra el 2-3 su mejor hombre. ¿Cómo te sientes con este resultado? Pues bien, digo bien, porque volviendo un poco atrás había sido algo, a ver preparo un partido para el inicio del torneo dos meses y por ahí cosas administrativas no me permitieron tener el equipo completo. Y hoy, bueno, hoy lo tenemos, hoy el resultado será muy a favor nuestro, pero creo que, yo sí creo que te puedo decir que hemos creado una plantilla muy competitiva, muy pareja, te puedo decir que tengo dos por puesto y no nos queda más que seguir trabajando. Este es un buen triunfo que nos calma un poquito ese mal comienzo que tuvimos. Nacho, acá, buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias, bien. Dos preguntas. ¿A quién le sabe la primera victoria de los gallos en torno a los cortos de este estadio? Y la segunda, el equilibrio ofensivo que estás encontrando con Wilberto Cozzi en su segundo torneo, pero también con la llegada de esta pareja. Mira, primero, yo siempre creo que las están escasón para romperlas. Y bueno, hoy se nos dio la posibilidad de ganarle a un gran equipo como Espuma. Luego, el otro, bueno, hay un, tanto Esteban como Wilmer, poco a poco Wilmer se va soltando más, ya tuvo seis periodos de adaptación, hoy se muestra más confiado. Y creo que también esa confianza es el lado de mi compadre, es el manejamiento de los tiempos del partido, que siempre se sacrifica para que, a lo mejor, Cosme brille un poco más. Pero, pero al final yo creo que también es el, el trabajo en conjunto que el equipo viene realizando. Nacho, por acá, Luis Picasso, de la Comisión Deportes. Por acá, Nacho. ¿Dónde estás? Acá. Gracias, Marito. Este, Nacho, eh, tu equipo fue contundente, pero te sorprendió el nivel que hoy mostró Pumas con las fracas defensivas que yo. Bueno, no sé si, mira, sería tocar un tema que a mí a lo mejor no me corresponde, como es opinar de Pumas. O, pero también pienso que mi equipo hizo un buen trabajo. No le fijamos a sus jugadores importantes, no dejamos que tuvieran mucha conexión. Les cortamos, te puedo decir, en medio campo, les cerramos los espacios mucho y no les quedaba a un tipo como Martín botarse y girar. Entonces, creo que por ahí les cortamos mucho, ¿no? Entonces, algo hicimos bien nosotros. Digo, si ellos hicieron algo mal, bueno, será el entrenador el que te puede decir en qué se pudieron haber equivocado. Y nosotros, bueno, pues, sacamos este resultado importante. Nacho, buenas tardes. Luis Amesco, de Temporal. ¿Cómo le has podido dar cohesión a este equipo que te entregaron, que ahora uno de los dos equipos, un equipo híbrido? ¿Cómo se le ha podido dar cohesión? Porque al estar dentro de los juegos se le ve con mucho desmenimiento, como si fueran muchos años jugando. Mira, creo que aquí, si te vas dando cuenta, yo dejé de querer tener una base importante que a mí me ha ayudado en el torneo anterior, a tener un buen rendimiento. No así en lo que fue el problema del porcentaje que descendimos. Después encontré un equipo como Jaguares, que también estaba muy bien trabajado. Y fuimos, yo también esa base que tenía, la fui, me fui quedando con ella. Y después, bueno, vino gente como Luis Pérez, como Paredes. Y bueno, gracias a que llega ahora. Que se fueron, nos fuimos juntando, entonces la pretemporada hicimos un gran trabajo. Y yo creo que eso nos está primero, tener un buen desembolimiento. Buenas tardes, Nacho López, Miguel López, Cefano Fuertes. ¿Es un buen paso para iniciar una de esas semanas que se llaman de nueve puntos con jornada doble? Sí, intentaremos. Tú sabes que los partidos, y ahora tenemos que empezar en Monterrey, un gran equipo también. Y si realmente nosotros queremos aspirar a hacer un buen torneo en casa, también tenemos que hacer valer la localía. Y ojalá y tengamos esa, como tú dices, semana redonda. Esperemos seguir trabajando. Y bueno, apelo mucho al compromiso de los jugadores entre ellos para poder hacer un buen torneo. Gracias. Gracias. Otra pregunta más. Ya fue el partido del día de hoy. ¿Cuál es tu opinión mañana en la junta de dueños respecto a Checo de la Norte? ¿Tú tienes un punto de selección? Venía preparado para que no me preguntaran eso. Pero bueno, es una situación difícil para entrar en la selección. Es cierto que no está atrasada por un buen momento. Yo creo que cuando están este tipo de críticas, que si se debe de ir, no se debe de ir, el que mejor sabe es él, porque íntimamente él sabrá que se está equivocado o no. Yo lo digo, si es que vale mi voz, pues es tener calma. Somos un país que no respetamos procesos. Y yo creo que deberíamos de tener calma e intentar que la gente que está a cargo de esto lo haga de la mejor manera. Y bueno, al final yo sé que no me puedo meter en la decisión. Y espero que todo lo que se haga y se respalde sea por el bien de Fútbol Mica. Gracias a todos. Otra pregunta, gracias. ¿Qué es lo que le deja a los Juegos? No. Yo creo que es un sentimiento bueno de la preparación de la pretemporada que hemos hecho y se ve reflejado aquí. Ahora tratar de seguir haciendo las cosas bien y seguir marcando gol. Hoy se vio bien Querétaro, el nivel de juego, la productividad fueron contundentes. Hoy se vio, salió todo perfecto prácticamente. Sí, pienso que sabíamos de lo complicado que era de venir acá a esta cancha, lo de la altura. Por ahí nosotros tratamos de esperar un poquito y contragolpearlo a ellos. Por ahí te creaste cerca de hacer tres con esa jugada donde tiras el balón por arriba del portero. Sí, pienso que la vi clara así y así la tiré, pero no me salió, pero el otro partido será. ¿Qué diagnóstico se saca? Sobre todo porque es más difícil evaluar a un equipo cuando se juega bien, ¿no? ¿Qué le falta todavía a este Querétaro, por favor? No, todavía nos falta armar y soltarnos un poquito más y tener más control del balón. ¿Qué cambió del partido ante Monarcas ahora a un Querétaro que se vio totalmente diferente hoy aquí en Ciudad Universitaria? Pienso que lo del partido pasado al de este ya es una nueva historia y sabíamos de la importancia que era de venir acá y ganar. Y así lo hice. Entonces, ¿crees que si hubieras jugado el primer partido que étero te entré más puntos? No, no sé porque yo sabría decirte. Porque mira, hace hecho ya no jugué y perdimos y hoy ganamos y por ahí de pronto la gente dirá, bueno, faltó Cosme, por eso perdimos, pero no, porque hubiéramos ganado no hubieran dicho nada. Finalmente inicias bien tu segunda temporada, la temporada pasada lo hiciste de manera sobresaliente y ahora lo estás haciendo bien. Sí, es bueno empezar así, te da confianza para seguir haciendo las cosas bien y seguir marcando goles y seguir marcando historias con este equipo. Tranquilo, así que eso habla muy bien de nosotros que hoy pudimos sacar un buen resultado. ¿Qué destacas de Querétaro esta tarde? Creo que el funcionamiento, nunca salimos del esquema, lo que quería el profe, así que creo que esa es la gran virtud que tuvimos hoy día para sacar un buen resultado. Bueno, hoy hablan mucho de Pumas, pero se les da poca valía al trabajo que hicieron ustedes para anularlos, ¿no? Bueno, creo que el marcador está ahí, ganamos un partido que para nosotros era muy importante, en la que habíamos perdido de local, así que gracias a Dios pudimos ganarle a un gran equipo que se espera mucho de ellos, así que vamos súper contentos para Querétaro. ¿Puede ser que Querétaro puede ser una sorpresa en este torneo con ese 3x0 goleando a Pumas, puede ser un protagonista? Bueno, vamos poco a poco, recién está empezando el campeonato, no quiero adelantar nada, creo que partido a partido tenemos que ir funcionando de la misma manera como lo hicimos hoy, para sacar así un buen resultado. Esteban, ¿a qué sabe el gol y sobre todo te sienta bien según? Sí, sí, bueno, las dos veces que he venido a jugar acá he hecho gol, así que bueno, gracias a Dios, este es un triunfo para todo el equipo y para la gente que nos vino a ver. Gracias.